Vale. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. El número no lo voy a decir porque ya no sé cuál es, será el 1200 y pico. Y nada, que tengo aquí un invitado súper top con un proyecto súper diferente que me gusta un montón, que es Jorge de Tribu Gay. Oye, tío, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. De lunes, pero bien. Seguramente, nosotros estamos de lunes, pero creo que se va a escuchar el viernes, tío. O sea, que la gente estará más contenta ya, ¿sabes? Cuando lo escuchen. Ojo, así se acuerdan y dicen, hostia, el lunes, de puta madre, ya es viernes. Y además tienes la sensación, seguramente el lunes, de que la semana va a ser súper tensa, súper tal, y que va a ser muchos problemas y mucho tal, y luego ya es viernes y dices, pues le has superado como cualquier otra, tío. Entonces estarán ya contentos, tío. El fin de semanita. Aunque yo he de confesar que los fines de semana cada vez son más semana y viceversa, ¿no? Es un poco como hacer un continuo, pero bueno, eso es para otro podcast. Sí, no, bueno, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque curras mucho o qué? Porque entre semana, porque este proyecto nuevo, del que luego seguramente comentemos... Sí, papá, me vas a contar todo lo que quieras, tío. Ahí no te preocupes. Pues me gusta más, ¿no? Entonces entre semana disfruto más. También tengo, si quiero tener algún rato de no trabajar, pues no trabajo, no tengo esa presión. Vale. Y el fin de semana igual. Si me apetece ponerme un ratillo, me pongo, y no me apetece, pues no me pongo. Y por eso te digo que es un continuo, ¿no? También un poco el... Antes, por ejemplo, yo madrugaba entre semana y el fin de semana no madrugaba, ¿no? Y ahora me levanto casi a la misma hora. No sé si es porque voy cumpliendo años y ya el fin de semana no me... ¿Cuántos años tienes, por curiosidad? El mes que viene cumplo 30. De momento 29. O sea, somos del mismo año, tío. Entonces, pues yo cumplí en enero. O sea, que ahí ya estamos. 94. Sí, tío. A tope. Hombre, generación buena. No lo sabía. Pues sí, tío. Sí, sí, sí. Yo te echaba dos o tres menos que yo, macho. Pues... No, no. Gracias. A mí me pasa algo parecido, ¿sabes? Que los fines de semana me gusta trabajar mucho porque no tengo distracciones, ¿sabes? Es decir, y también tengo la sensación de que puedo compaginar y equilibrar muy bien. Estar un rato trabajando y estar un rato disfrutando, ¿sabes? De alguna manera. De hecho, hoy lunes estoy como más agotado que otros porque el estado pasado tuve que hacer varias formaciones, varios tal, varios no sé qué. Y sí que tengo la sensación de que este fin de semana se me ha pasado demasiado rápido y que no he para lo que quería, ¿no? Y por eso hoy me lo tomaré con más calma, ¿sabes? De poder, lo que dices tú, equilibrar, tal, no sé qué. E ir tranquilo, ¿sabes? Que al final yo creo que es la clave el poder, entre comillas, poder elegir un poco cuánto dedicas, cómo lo dedicas, cómo lo haces. Y ya que elegimos nosotros, pues no ser lo más desgracias del mundo, ¿sabes? Y poder permitirnos estas cosas, que yo creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que a veces nos exigimos más que al resto. Está muy guay, tío. Entonces, ¿cuál es ese proyecto que te hace levantarte un sábado y decir, quiero sentarme delante del ordenador? Pues, para decirlo brevemente, mi proyecto, mi nuevo proyecto es una comunidad para chicos gays, a nivel de desarrollo personal, autoestima y sobre todo para, y concretamente para chicos gays, porque la homofobia deja una herida en la forma de ser, en la autoestima, en la forma de pensar, en la forma de sentir, bastante característica. Y me gustaría ayudar, contribuir de alguna manera a poder sanar esa herida, ¿no? Y quitar ese peso de encima a muchos chicos gays que la tienen. ¿Y cómo les ayudas? Porque me parece eso. Yo cuando te conocí, que ha pasado ya un tiempo, ¿sabes? Me pareció la leche, ya te lo dije, y muy necesario. Entonces, ¿cómo es un poco, por si hay alguna persona que nos esté escuchando que diga, ostras, me podría interesar, ¿sabes? Me podría, me veo reflejado en la persona de la que estás hablando. ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Cómo es un poco el trabajo contigo? Claro, pues como comentaba, es una herida característica. Entonces, tanto por mi experiencia personal, que llevo más de 12 años en el proceso, ¿no? De forma consciente. Como por un montón de gente que he conocido, me doy cuenta que hay unos hitos, unos hitos fundamentales, unas estaciones por las que hay que pasar para poder superar esta herida emocional, ¿no? Y yo ayudo un poco acompañando en ese camino. Ok, y me parece súper interesante, tío. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo se te ocurrió convertir esto al final en un negocio, no? Porque creo que es el punto clave, ¿no? De decir, porque me gusta mucho ante la idea de, es que hoy en día tenemos la posibilidad de que aquello que nos preocupa, aquello que de verdad nos mueve, aquello que es importante para nosotros, pues realmente es decir, puedo intentar convertirlo en mi manera de vivir, en mi manera de ganarme la vida, haciendo algo que, joder, que me hace levantarme de la cama y decir, merece la pena, ¿no? Llegar cansado y te estoy levantando un sábado y decir, oye, pues igual me he tirado el sábado, tirado trabajando, pero estoy contento de lo que he hecho, ¿sabes? No lo veo como un problema. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso? Para que alguna persona que también tenga una idea por ahí, que a lo mejor piense que es loca o que no es posible, que diga, oye, que sí que es, ¿no? Bueno, aquí hay dos vertientes. Por un lado, está la vertiente de el propósito, está la vertiente de, ostras, yo estoy en un trabajo, yo estudié ingeniería de minas y es un sector que, si bien a nivel técnico me encanta, pero luego el tipo de trabajo, el tipo de condicionantes, como el de tener que vivir al lado o cerca de la mina, que muchas veces están en medio de la nada, el tipo de estructura social dentro de ese tipo de empresas que son bastante tradicionales, me llevó a intentar buscar otro tipo de trabajo, otra forma de ganarme la vida más satisfactoria, ¿no? Y empecé a pensar en qué podía hacer yo por mi cuenta. Creé un comercio electrónico en torno a los minerales, que es una de mis pasiones, pero me di cuenta que tampoco era algo que, obviamente, me daba y me da dinero, si es que vivo ese proyecto, pero no es algo que me termine de llenar, ¿no? Y yo pensé, llámame loco, que como vida solo hay una, pues quería intentarlo, quería intentar ir más allá de un mero trabajo paga facturas, ¿no? Al menos intentarlo y no arrepentirme de no haberlo intentado, que luego lo consiga o no, pues bueno, no lo sé. Pero yo luego lo quería intentar. Y entonces me puse a reflexionar en ese contexto sobre qué podía yo aportar, qué me gustaba a mí, ¿no? El concepto este de Ikigai. De hecho, contraté un coach, con el cual, por cierto, sigo de vez en cuando viéndome. Contraté un coach de propósito y me ayudó mucho a, me guió también, me ayudó mucho a profundizar en qué podía yo aportar y en qué era bueno, etcétera, etcétera. Y de esa reflexión surgió la idea de que yo llevo más de 12 años casi a diario, para mí, de forma individual. Iba a decir egoísta, pero bueno, no, es de forma individual. Propia, eso es. Claro. Haciendo un proceso de desarrollo personal, de leer, de investigar, de sentir, de reflexionar, de escribir, de avanzar, ¿no? Al fin y al cabo, también es un tema de prueba y error. Y también hablándolo con mucha gente de mi entorno, ¿no? Pues yo soy una persona bastante abierta y comento todo este tipo de temas con mis amistades. Y también me daba cuenta y también me reflejaban que tenía una habilidad especial para temas emocionales, ¿no? De hecho, varias personas de mi entorno me fueron animando a lo largo de los años o preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y yo pues nunca le di mucha importancia, ¿no? Y después cuando surgió el tema del propósito con este coach y todo esto, pues todo fue encajando, poco a poco, ¿no? Y hasta aquí llegué, ¿no? Y decidí lanzarme, marca, todo el proceso. Pues me parece la bomba, tío, de verdad. Creo que es una de esas historias súper chulas y que dices... Joder, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces, pero es con la cantidad de mierda que se vende en internet, ¿sabes? Cuando hay alguien que vende algo en lo que cree que de verdad busca ayudar, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que el 90 y muchos por ciento de los negocios son cosas que sí que están bien, pero realmente son superficiales en muchas ocasiones, ¿no? El mío, el primero. Es decir, yo ayudo a las personas a escribir más para vender. Vale, ya está. Y depende de lo que vendamos, pues será más o menos importante. Pero lo que voy es que es una cosa que si mañana hubiera un cambio en el mundo grande, seguramente no sería importante, ¿no? Pero lo tuyo sí que lo es, tío. Es decir, independientemente del contexto, el ayudar a personas que son gays a intentar encajar, a sentirse bien consigo mismas, a que no tomen decisiones en pos de lo que otros piensen o no vayan a pensar, sino realmente en lo que son, a mí me parece la bomba, tío. Y me parece algo de eso de decir, oye, espero que vaya bien de verdad, ¿sabes? Porque, jo, porque es algo muy bonito, muy chulo y que se nota que te mueve, macho. Es que yo creo que eso es lo importante. O sea, que desde aquí yo te doy la enhorabuena, ¿no? Y esto ya es muy filosófico mío, ¿no? Pero siempre estoy pensando yo en lo que hacemos, lo que tal, lo que no sé qué, lo que no sé cuánto, y cuando veo a alguien como tú me animo a seguir. O sea, que te doy las gracias también por darle caña, macho. Gracias, Carmelo. Sé que me gustaría hacer un pequeño apunte. Y es que el éxito del proyecto, obviamente, pasa también por la parte económica, porque todos tenemos que pagar facturas y me gustaría poder dedicarme 100% a este proyecto, que todavía no. Y claro, para eso tiene que ser rentable, porque si no tendría que tener otro proyecto secundario que me sustente económicamente, ¿no? Pero si no llega ese punto y yo genero contenido, ayudo a gente, etcétera, y realmente luego este proyecto económicamente no termina siendo viable al 100% y no puedo dedicarme al 100% a vivir de ello, dará igual. Yo estaría orgulloso de lo que he hecho. Y, o sea, para mí no habrá coste hundido. O sea, para mí es, ¿puedo ayudar con todo lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer? ¿Puedo ayudar a una sola persona a hacerle su camino un poco más sencillo? No, fácil. Ya está. Pues, tío, me alegro mucho de escuchar algo así, porque de verdad creo que a cualquier persona que está al otro lado le va a ayudar, ¿no? Porque yo hablo muchas veces con gente y dice, es que lo mío tal, es que es muy difícil, es que tal y es... Es que en realidad todo es muy difícil. O sea, es que no hay un negocio que sea... A veces yo creo que con las promesas grandilocuentes que nos han vendido en redes sociales realmente y que nos han dicho, ah, esto gana tanto dinero rápido tal, nos hemos creído que al final esto es fácil. Pero un negocio toda la vida ha sido muy difícil, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y por eso hay que estar dispuesto a hacer eso, ¿no? Y luego podría ir mejor, podría ir peor, pero bueno, pero tú estás ahí dándole caña y avanzando y tratando de que funcione. Entonces creo que eso es lo más importante de todo, tío, y intentar... Y yo creo que eso, que con el compromiso que le pones y con las ganas que le pones, acabará saliendo mejor o peor tal, no sé qué, pero habrá mucha gente a la que le ayudará, a la que le permitirá ir más rápido y, joder, que pueda suponer un punto de inflexión en su vida, tío. O sea, que ahí... que merecerá la pena, ¿sabes? No, no, desde luego. Y además, para mí el éxito es, sobre todo, también, además de poder ayudar, como decía ahora, el levantarme por las mañanas, a nivel personal, el levantarme por las mañanas y decir, hostias, tengo ganas de ponerme un domingo, un sábado, me da igual, es que me apetece. También tengo vida social más allá, obviamente, ¿no? Obvio, obvio. Y además esto desde aquí defendemos que es súper importante, ¿sabes? Es que yo creo que la mentalidad trabajo 24-7 es el camino más rápido para quemarte muy rápido y que esa ilusión que tienes ahora se convierta en lo contrario. Claro, eso yo lo aprendí a las malas en mi primer emprendimiento. Y ahora, por lo menos, no estoy cayendo porque ya tengo esa lección aprendida del comercio electrónico. Y justamente también eso es una parte del éxito, ¿no? Yo, por mucho dinero que haya podido ganar en la empresa privada, en el sector de la minería, etcétera, para mí no era éxito porque yo no iba a gusto, yo no me levantaba por las mañanas con ganas de ir a trabajar. Y para mí eso no era éxito. Y luego también, claro, desde el punto de vista de que lo disfruto, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo también generar contenido y ser constante. No abandonar simplemente porque llevas tres meses generando contenido y resulta que no he ganado dinero. Por ejemplo, cuando un proyecto empieza, por ejemplo, en redes sociales es muy típico. Los tres primeros meses de una cuenta de Instagram, por ejemplo, te ve tu abuela, tu madre, tu primo y tu amigo. Y se empiezan a cansar poco a poco también, sin darte cuenta. Pero es que es normal, hay que tener paciencia. Mira, yo, por ejemplo, yo empecé en abril de 2019 y creo que el primer cliente lo tuve a finales de mayo, más o menos. Pero uno, es decir, hasta que yo pude vivir solo de esto, pasó un año. Es decir, yo dejé mi trabajo por cuenta ajena en marzo de 2020, unos días antes de que el mundo explotara, ¿sabes? Más o menos, antes de que nos encerraran y tal. Pero es un año de haber estado trabajando ocho horas en un puesto de trabajo, levantado muy pronto para currar, volver tal. Y uno de los motivos por los que también me atreví como a soltar una cosa para poner otra, era porque me di cuenta de que había llegado a un punto en el que ya no tenía... Como que ya iba saturado y cansado todo el rato, ¿no? Y lo que decías tú, al principio, cuando me levantaba, barra, cuando me volvía de trabajar, que a lo mejor tenía que acabar, tenía muchísima ilusión. Pero, conforme iban pasando los meses, yo me he dado cuenta de que esa ilusión se iba cayendo. Y que al principio me levantaba, además me acuerdo que me levantaba a las cuatro de la mañana, encantado, para echar horas antes de irme a trabajar, durante dos o tres meses era lo mejor, el mejor momento del día, la ilusión, la hora de comer de trabajo la aprovechaba para avanzar también, porque tal, porque estaba tal. Pero iban pasando los meses y decía, que me cuesta más, cabe volver a casa. Y a lo mejor levantarme pronto todavía no, pero el volver a casa. Llegaba a mi casa sobre las seis y media, siete menos cuarto, y pensar, me voy a poner dos o tres horas ahora. Hubo un momento en el que ya era como un taladro con el coco constantemente, ¿no? Es decir, es que no puedo ya, es que ya no puedo por aquí, este ya no es el camino tal, y necesito o dejar uno o dejar otro. Realmente no tenía, que a lo cual me lo planteé mucho y dije, igual, porque yo ya he trabajado como copia además, ¿sabes? Entonces, la sensación era, yo ya estoy viviendo de esto, entonces yo no tenía como mucha prisa, ¿no? Y tampoco era como si tiene un trabajo que no me guste tal, yo estaba muy a gusto donde estaba y me planteé mucho el hacia dónde ir, tío. Y ahora soy muy feliz, estoy muy contento con lo que hago. A veces estoy más cansado, menos cansado, a veces tengo semanas mejores, semanas peores como todo. Pero de vez en cuando sí me sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la vida si hubiera llegado? Porque lo que sí que hubiera estado seguramente es más tranquilo de lo que estamos ahora, ¿no? De decir, oye, pues de lunes a viernes estoy currando, pero luego no tengo nada. Pero como me dice mi chica, me dice, hubieras empezado a hacer otras cosas, ¿sabes? Porque al final tú tienes la necesidad de estar haciendo otros proyectos todo el rato. Y creo que todos los que emprendemos, y es a donde voy, de alguna manera circulamos en esa dirección de la necesidad de hacer algo nuestro, de impactar, que sea un poco de ego o lo que sea, ¿sabes? Pero como que tenemos esas ganas, tío. Sí, totalmente. Y lo que decías ahora de que estarías más tranquilo, te entiendo, te entiendo, tendrás más seguridad seguramente. Pero también siendo emprendedor tienes que, y seguro que lo has hecho como yo y como todo el mundo, gestionar mejor el riesgo y la incertidumbre. Al final aprendes a estar cómodo en la incomodidad. Y realmente yo prefiero, o sea, ¿cómo decirlo? Yo prefiero estar cómodo en la incomodidad que no has quedado en la seguridad. Porque yo sé que estarías quedado. A lo mejor una otra persona lo ama. Eso es. No, total. O sea, es que yo creo que yo me hubiera asqueado ahí también. Que, de hecho, el problema que yo tenía trabajando por cuenta ajena era que a los dos o tres meses de cada trabajo me empezaba a aburrir muchísimo, ¿sabes? Y también me he notado que todo el emprendimiento, ahora pasa a ti también, ¿no? Todo el emprendimiento, o sea, y todo lo que vas evolucionando, aprendiendo, etcétera, al final cambia mucho la manera en la que enfrentas el resto de cosas de la vida realmente, ¿no? Es como que estás mucho más tranquilo con cualquier cosa. O sea, yo antes me he dado cuenta, yo he tenido unos años de problemas familiares grandes que al final todo se ha solucionado, pero había muchas discusiones por cosas que no me concernían a mí, pero que me tocaban de rebote, ¿no? Y yo, tío, yo me acuerdo que la diferencia entre antes de emprender y cuando estaba emprendiendo era que antes me ponía hipernervioso, pero cuando ya emprendiendo era como la sensación de mucha más serenidad cuando enfrentaba cualquier cosa. Porque era, tengo momentos de tensión todos los días, ¿no? Y he tenido broncas, y he tenido tal, tío, no sé qué. Como de alguna manera ya estoy acostumbrado a afrontar un momento como este. Entonces, ya está. Y de hecho creo que el motivo por el que temas familiares se resolvieron fue también por eso. Por el haber estado en ese intercambio y decir, oye, pues no merece la pena estar en esta situación. Quien no lo quiere arreglar entre ellos es que no se arreglen, pero yo por mi parte sí que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, tío. Estoy muy de acuerdo con la idea de yo, si estuviera cómodo, o sea, si estuviera en una situación cómoda, acabaría forzando inconscientemente otra situación incómoda haciendo cualquier otro proyecto. Fuera o no económico, ¿sabes? Porque cuando trabajaba por cuenta ajena, antes de montar todo Copimelo, yo tenía un proyecto de divulgación de literatura, tío. Entonces, lo que hacía era cuando volvía al trabajo, pues me ponía con eso realmente. Entonces, era como, siempre estoy buscando hacer algo más. De hecho, algo que tengo que parar muy ahora es el hecho de lanzar alguna cosa por gusto ahora mismo, ¿no? Porque es como, tía, pon foco en lo que tienes y el tiempo que tengas libre, dedícalo a tu familia, a tus cosas. No estés delante del ordenador porque ya tienes 30 años, ¿sabes? Y hay otras cosas aparte de, estoy con 21, pues igual lo podías hacer, o con 25, yo emprendí con 25. Pero ahora ya con 30, pues ya es como, contrólate porque, y lo he intentado varias veces y siempre luego lo acabo cerrando a los dos o tres días, aunque no lo anuncio en ningún sitio, pero empiezo a trabajar en ello, por la idea de, no merece la pena, ¿sabes? Es decir, hasta ahora prefiero dedicarla o al negocio o a personas, pero no a otra cosa que me quite más tiempo. Esto es como reflexiones mías de muchos años emprendiendo también. Sí, al final, al final los emprendedores tendemos a, tendemos a tener ese, como dicen en mi pueblo, a zobe interno, ¿no? Esas ganas de hacer algo nuevo, pero luego también hay que tener, bueno, al menos yo he tenido que tener cuidado con el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que ahora, sobre todo con el tema de las redes sociales, es brutal. Por cien, tío. Salen todos, hay avances, hay, y al final echas media mañana mirando, buscando y dices, ostras, que estoy poniendo foco de echar esa hora que decías tú, en vez de en esto, en el proyecto que va a ser mucho más rentable, va a tener más impacto, etc. Y claro, claro, hay que tener cuidado. Y por cierto, a mí me pasaba lo mismo con los trabajos que tenía, ¿no? Cuando la curva de aprendizaje se empezaba a aplanar a los pocos meses de haber empezado, también tenía la sensación de decir, ostras. Estar aquí 10 años más, 20 años más, jubilarme aquí y ya. Esto es la vida. Sí, pero hay mucha gente que con eso está cómodo y me parece bien, ¿no? O sea, porque a veces también yo estoy muy en contra del discurso de emprender es mejor, porque hay gente que quiere esa comodidad porque no le, o no la ha encontrado, o no tiene una vocación. Lo que le gusta es, tal, pues yo qué sé, yo siempre pienso en mi tía, ¿no? Que ella es funcionaria, tal, no sé qué, pero su pasión es luego salir y estar con los perretes que tiene, que va adoptando e ir a ayudar a otros perros. Y no quiere hacer de eso un negocio, simplemente quiere un negocio que le permita pagar las facturas para luego estar con eso y me parece cojonudo, ¿sabes? Pero sí, y yo me acuerdo, además el momento en el que yo hago el click para tomar la decisión, además fue como, yo eso, emprendí en 2020, pues finales de 2019, en la empresa en la que estoy, o mediados de 2019, en la empresa en la que estoy, la compro un grupo japonés y compran tres empresas españolas y las juntan las tres. Entonces empiezan a despedir a mucha gente, tal, y no sé qué. Y yo me acuerdo que me llaman a mí, tal, y me dicen, oye, Carmelo, aspiraciones en la empresa, tal. Y yo le digo, joder, pues en España ahora mismo y en LATAM, que he desfichado varias personas, somos como 500 o 600 personas, pero no hay ni un copy más. Entonces digo, es que yo siento que he tocado techo, digo, es que ya no voy a poder nada. O sea, ya no hay, yo no tengo crecimiento para arriba, o sea, sí, hombre, puedes ponerme en un puesto más directivo o lo que sea, pero el crecimiento natural no es, y yo que soy muy, ahora cada vez veo menos, ¿no? Porque soy muy fanático del baloncesto, que lo era en aquel momento. Y ahí me acordaba de que hay un tipo de jugadores en la NBA que son los especialistas, son los que van a la esquina y solo tiran triples. Pero esos jugadores están ahí solo para tirar triples realmente, no para hacer nada más. Y yo me sentía como eso, diciendo, nunca voy a ser más importante porque me ven como el chico que escribe y siempre voy a tener el hueco aquí porque soy el chico que escribe, pero estoy en este punto cerrado. Y sí, me pueden subir el sueldo, puedo trabajar tal, puede que a lo mejor ahora, si me hubiera quedado, hubiera empezado a teletrabajar, porque luego la pandemia empezaron a teletrabajar. Si todo eso es segurísimo, ¿sabes? Pero iba a ser el chico del triple, por decirlo así, ¿no? Y era como, yo aquí ya no puedo más. De hecho, ahí empecé a buscar otros trabajos y lo dije nada, porque lo voy a por copimelo a muerte, ¿sabes? Para poder tenerlo, incluso un mes antes de dejar el trabajo. O sea, dos meses antes me planteé, tenía una entrevista en otro sitio que al final no fui, porque además tenía entrevista tal, y una hora antes les llamé y les dije, oye, perdonadme, pero no voy a ir porque es que si me contrataréis, a lo mejor en tres meses os dejo tirados, porque estoy intentando montar algo por mi cuenta y prefiero ser sincero ahora, ¿sabes? Que tal. Pero fueron como pequeños momentos, ¿sabes? Y luego ya, cuando llegó la pandemia, yo tres o cuatro días antes había dejado el trabajo, tío. O sea, que ahí estaba. Y además yo pensaba que la pandemia iba a durar diez días y dije, bueno, pues de puta madre, ¿sabes? Además yo tenía el drama de que, claro, yo había dejado el trabajo como un par de días antes de que nos dijeran esto. Y había que avisar con quince días. O sea, tenías quince días. Y yo siempre me rayaba diciendo, porque hacía cuentas, decía, joder, si en estos quince días de que nos iban a mantener en casa en un primer momento, digo, es que me va a tocar ir un día a la puñetera oficina, porque lo contaba, ¿no? Y luego cuando ampliaron dije, menos mal, o sea, que no se me va a malinterprete, porque menos mal, era una puta para mucha gente que lo estaba pasando muy mal, ¿no? Pero yo era, y yo pensaba, tío, no, quiero ir un puñetero día, un jueves, por ejemplo, a la oficina a despedirme, ¿sabes? Digo, o sea, está bien, pero para eso prefiero tomar una cerveza con la gente con la que me llevo bien y ya está un fin de semana, a tener que ir un día hasta las seis y tener que volver, ¿no? Y bueno, pues al final, luego ahí vas pasando por diferentes etapas, tío, y la verdad es que han sido años, por lo menos, interesantes, ¿sabes? Yo creo que es la palabra, tiene momentos buenos y momentos malos, pero muy interesantes, tío, por lo menos. Meterle vida a los años, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo conozco a una chica que estudiamos juntos, que hizo unas oposiciones, y yo le preguntaba qué era lo que más le gustaba de su trabajo hace tiempo, y me decía que lo que más le gustaba de su trabajo era que tenía las tartas libres. Atento a la frase. Sí, bueno, pero cada persona es un mundo, tío. Es que lo normal, pero lo normal es eso, no lo contrario, no nosotros. Tío, pero ¿cómo puedes decir que lo que más te gusta de tu trabajo es cuando no trabajas? Ya, ya, pero te voy a decir una cosa. Yo cuando era un... Ya, ya, pero yo cuando era un chaval, tío, y mi padre trabajaba, y trabaja en un banco, y trabajaba, ahora menos ya, porque ya he ido aprendiendo con el tiempo, pero trabajaba de si iba a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Y yo cuando le veía, yo lo que pensaba es, yo quiero un trabajo que no me tenga todo el día en la oficina, ¿sabes? O sea, yo no pensaba con 15 años o con 14 años, quiero un trabajo que me apasione, no quiero un trabajo como ese, es lo que yo pensaba, ¿sabes? O por lo menos, donde yo pueda decidir, y además yo le decía a mi padre, yo estuve a punto de estudiar fisioterapia, no estudié fisioterapia porque me puse enfermo, y ciencias del deporte, y no estudié porque me puse enfermo antes de la selectividad, y no pude hacer pruebas, y no estaba para correr ni 10 metros, ¿sabes? Realmente. Puse muy enfermo, de hecho. Entonces, yo por eso cambié y me metía derecho, y luego esto me llevó hasta aquí. Pero si no, mi obsesión era no estar en un trabajo que me tuviera en una oficina, tío, me tuviera delante una pantalla, porque había visto a mi padre estar hasta las narices de todo, ¿sabes? Y era como, tío, yo no quiero eso. Y me acuerdo que yo pensaba en trabajos, o eso, o veterinario, o cosas así. Y era como, no quiero estar aquí, quiero hacer algo relacionado con la salud, y quiero tener la capacidad de tener tiempo libre. Es que era lo que a mí me obsesionaba en ese momento, ¿no? Y lo de en medio me daba más igual, te lo digo porque al final, ahora sí, evidentemente, busco algo que me llene, ¿no? Y antes estaba dando un paseo con Laura, y le decía, oye, un par de meses que esto está bien, pero necesito otra chispa nueva, ¿sabes? De hacer algo aquí dentro que me despierte esas ganas, ¿no? Y... pero en ese momento lo que digo era eso, era la idea de... Ahora no podría buscar un trabajo que simplemente, ah, voy a trabajar de nuevo a dos y ya está. Porque me aburriría y porque sé que llenaría de dos a ocho con cualquier otra cosa, ¿sabes? Para poder hacerlo. Pero en aquel momento sí, tío, por eso digo que entiendo a la gente que lo mira así. Y entiendo que gran ventaja de ser funcionario es precisamente el tiempo libre y vacío, ¿sabes? De alguna manera, y esa libertad, por llamarlo de alguna manera también, y esa seguridad que tienes de estar ahí. Y yo es que no valía para estudiar una oposición, también lo digo aquí, ¿sabes? Ni de broma, o sea, yo sería incapaz de sacarme eso. Yo podría intentarlo, pero también me costaría bastante porque memorizar a mí, retener y retener y retener algo que no me gusta tampoco me resulta sencillo. Iba a decir que... Yo es que no me lo imagino porque yo creo que una persona que tenga un... Es que esto también es muy cultural, ¿no? Eso se ha vivido mucho en España, ¿no? El tema de ser funcionario, la seguridad, porque al fin y al cabo venimos de una generación que buscaba eso, ¿no? Y mucha gente hemos crecido sin tener esa educación de decir, ostras, haz lo que te guste. No, no, haz lo que te dé dinero. No hagas lo que te guste. Por ejemplo, alguien que hacía música era... Su familia le tiraba para atrás. ¿Pero cómo vas a hacer música? Que te mueres de hambre. Sí, sí. Cualquier cosa que no fuera un trabajo estándar, por decirlo de alguna manera. Cualquier cosa que salía un poco del molde. Tal cual. Entonces, claro, venimos de esa cultura, venimos de esa sociedad. Hemos crecido ahí. Lo que tenemos que hacer como adultos es desaprender eso para aprender, hostia, que hay otra realidad que se puede intentar. Y hay gente, mucha gente, cada vez más, que está viviendo de actividades que les gustan, que les llenan, más o menos. Pero no... Claro, esto es un cambio de mentalidad. Es un cambio de paradigma. Y seguramente haya gente que de forma consciente y habiendo hecho esta reflexión, decide quedarse en un trabajo estándar, vamos a decirlo así, y está perfecto. Pero seguro que hay mucha gente que no se ha ni siquiera planteado esto. Y está en el trabajo seguro... 100%. ...aún siendo infelices. No, no. Y seguramente gran parte de la gente que tira por inercia no es todo lo... O es infeliz o no es todo lo feliz que podría llegar a ser. Porque al final, cuando tú haces cosas por inercia, es el problema realmente que te estás dejando llevar. Y puede ser que estés... Y aquí lo llevo tanto a que estés en una oficina, tal, no sé qué, un trabajo de toda la vida, o que tengas tu propio negocio. Si no te vas preguntando periódicamente es lo que quiero hacer, es lo que tal... Hay algo ahí que chirría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es cierto, tío. Yo creo que la gente... O sea, que el tener objetivos hace que seas más feliz seguramente, ¿sabes? Luego los conseguirás o no los conseguirás. Pero esos objetivos, ese... Aunque trabajes por cuenta, gente, no ese de sensación de ir voy a hacer esto para conseguir esto, voy a intentar que esto funcione para tal. Pero tú en una oficina ves a gente que dices esta persona podría estar aquí 30 años más en este mismo puesto sin nada y otra gente que tú la ves diciendo quiere hacerlo bien, quiere seguir, quiere tal... Y se nota mucho. Son dos perfiles muy diferentes realmente a la hora de trabajar. Hay un punto también que es el tema de la ambición. Por ejemplo, yo me considero relativamente o bastante ambicioso. Yo te considero muy ambicioso, por lo que te conozco. Bastante. En el buen sentido, ¿eh? En el muy buen sentido. Sí, sí. Bastante, bastante ambicioso. Pero fíjate, ambicioso, pero con dirección. Me explico. Yo cuando estaba en la empresa privada, yo veía... Yo estaba en mi puesto y veía a mi jefe. Observaba a mi jefe, cómo era su día a día, cómo vivía, qué hacía. Y observaba también al jefe de mi jefe y toda la escala de mando, ¿no? Y pues era el orden natural, si yo seguía en esa empresa o en otras que estuve, era el orden natural con el paso de los años que yo fuese pues escalando, ¿no? Es pues ese cumpliditos, cumplir objetivos, ir mejorando, aumentando de salario, de rango... Bueno, no sé cómo decirlo, de rango de poder o de puesto. De la escala en el organigrama, ¿no? Como ir subiendo. Ir escalando en el organigrama, correcto. Pero yo observaba cómo era su día a día aguas arriba en ese organigrama y por mucho que yo pudiera tener esos objetivos... Y ojo, que económicamente el mundo de la ingeniería en general está muy bien pagado. No era por un tema de dinero, ni mucho menos, ni mucho menos. No, pero hay un momento en el que el dinero deja de tener tanto peso realmente, ¿sabes? A la hora de tomar decisiones. Y yo creo que en el momento en el que... O sea, porque tú tienes que saber más o menos cuánto dinero necesitas para vivir, ¿sabes? Para bien o para mal. Y hay un momento en el que el dinero ya no es tan importante y que no suene mal. El dinero siempre es importante. Pero una vez tienes una seguridad de decir yo sé que con esto tiro, a partir de ahí puedes empezar a valorar otras cosas. A mí esto me recuerda mucho. Yo estudié Derecho ya de tío. Y yo... Son seis años de carrera. Yo desde tercero estaba trabajando ya como copia en agencias, tal, y no sé qué. Pero en el último año me rayé un montón porque todos mis compañeros estaban haciendo entrevistas en consultoras, en Deloitte, en Price, en PwC, en todas estas, ¿no? Y dije yo... Justo a mí un... Yo en ese momento estaba en el último momento del año en Cruz Roja y justo se acababa mi contrato y me prometieron que iban a renovar y al final no me renovaron porque Cruz Roja no tiene dinero, básicamente, ¿sabes? No había mucho más historia. Me ofrecieron quedarme por menos. Dije, es que mientras trabajaba así, pero ahora ya que se me acaba la carrera para mí esto ya no tiene ningún sentido quedarme por esto. Digo, ¿por qué no? Y además mi idea era es que para quedarme a medias prefiero intentar montarme algo por mi cuenta, es lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Porque además yo había estado en el centro de emprendimiento de la universidad, no como emprendedor, sino como ayudando con comunicación a los emprendedores que había ahí. Y en ese momento fue el primer... Te dije, ostras, hay gente haciendo sus cosas y lo que yo hacía les ayuda. Fue como empezar a unir piezas, ¿no? Y entonces esto fue a lo mejor junio o mayo y yo dije, ostras, necesito... Tuve un momento ahí de duda existencial, ¿no? Y empecé a ir a las entrevistas de todos estos sitios y más o menos en todas fui pasando procesos de selección hasta tener la posibilidad de entrar, ¿no? Pero cuando yo tenía la posibilidad de entrar, yo decía, lo que decías tú, es que yo no quiero lo que hacen aquí. Es que para trabajar 16 horas al día trabajo en algo mío. No trabajo en tal... Y digo, pero aquí me voy a amargar en cuanto pongo un pie de delante porque yo no tengo... O sea, yo me considero workaholic pero no workaholic de cualquier cosa. Tiene que ser algo que me motive si no soy como todo lo contrario de workaholic, como que me boicoteo a mí mismo. Y dejé todo como hiper cagado de miedo en plan, dije a todas que no. Que además es lo que dices tú, eran buenos sueldos para empezar. Seguramente los mejores sueldos para poder empezar de esto con una proyección que podía haber sido muy, muy buena si me hubiera quedado ahí. Pero dije a todos que no y dije, bueno, pues voy a darme un mes a ver qué sale, ¿sabes? Y justo ahí salió un puesto de copy en otro sitio y estoy trabajando como en la empresa esta que ya estuve dos o tres años antes de emprender. Y a lo que voy es con todo esto es... ¿Qué es eso, no? Que lo que dices tú de la dirección de alguna manera porque la ambición me hubiera podido llevar a... Voy a meterme en esta empresa y voy a dejarme aquí 20 horas al día y de puta madre. Y seguramente lo hubiera hecho bien, ¿sabes? Por cabezonería. Pero fue como, hostia, me voy a dar el permiso para... Por aquí o por allá, ¿sabes? Para elegir. Y creo que ese es el paso que no nos damos nunca. También creo... Y aquí también... Ahora me costaría más, digo, porque en ese momento yo tenía, pues si era sexto de carrera, 24 años. Ahora con 30. Con un bebé. No sé cómo lo daría, ¿sabes? No sé si me sería tan fácil dar ese paso porque cuando dejé el trabajo por cuenta ajena, mi jefa, que se llama Fanny, le mando un solo desde aquí, es que hay que escuchar podcast y que es una crack, le digo, le dije, es que si no la hago ahora con 26 años, con 25, 26 que tenía el momento, ¿cuándo lo voy a hacer realmente? ¿Sabes? ¿Cuándo voy a hacer esto? Digo, ahora tengo la posibilidad de si me la pego, volver para atrás porque tenía un alquiler y ya está, ¿sabes? Si no tenía nada, digo, no. Lo peor que me puede pasar es volver a casa a mi madre, ¿sabes? Te quiero decir. Ahora ya es una movida mucho más grande, ahora cualquier decisión que tomo como que... Además me acuerdo que esto me pasó en cuanto veía el niño, ¿sabes? que nació, todo cambió de magnitud, ¿sabes? A nivel de negocio ya no es solo... Si no, ahora es que ahora come este, ¿sabes? Y me planteo muchas cosas en el día a día que luego me pongo... Cuando tengo una raya de algo y digo, vale, voy a darme hasta este mes para tomar la decisión, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiero tomarla precipitadamente y quiero de verdad medir si lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Total, que a lo que voy es que eso que me parece que lo que has dicho tú de ambición con dirección me parece algo que no había escuchado nunca, o sea, como idea conjunta y me ha parecido muy potente, tío. Me ha parecido muy potente. Has dicho varias cosas en lo que acabas de comentar que son diferenciales y es que tú hablabas de darnos el permiso, ¿no? El que tú seas consciente y digas eso y hayas llegado a esa conclusión implica un cierto trabajo interno y un cierto nivel de consciencia. Y el problema es este. Yo, por ejemplo, en la carrera que estudié y que lo comenté antes, tengo compañeros que están en esa, voy a decir, rueda de la rata del dinero. Están en esa rueda de la rata. Y yo conozco unos cuantos que cobran seis cifras, que cobran mucho relativamente para la sociedad en la que estamos y son esclavos de su trabajo porque no se plantean ahora el empezar a cambiar de trabajo o de sector y hacer algo que les gusta más porque todo. Juraría, si se me escapa alguno, puede ser, pero la gran mayoría están bastante quemados con su trabajo. O sea, no se levantan a gusto para trabajar. Lo hacen porque les pagan muy bien. Pero son esclavos del trabajo y esclavos del dinero. Y eso implica un nivel de consciencia bastante bajo. En algún momento, seguramente, porque no sé cuánto tiempo aguantarán, años, no sé, dos, cinco, diez, alguno seguro que va cayendo y a lo mejor se ponen en otra cosa que les paguen la mitad de la mitad pero que les guste más o se ponen por su cuenta o lo que sea. Pero cuando alguien está haciendo algo por mucho que le paguen o por poco que realmente se mantiene en ese trabajo aunque no le guste simplemente por dinero, hostias. Y yo entiendo que hay circunstancias personales complicadas. Por ejemplo, tú tienes... Pero es diferente. Quiero decir, hay dos puntos. Por hacer la matriz no es lo mismo me mantengo por dinero porque necesito sacar una familia adelante porque tal por no sé qué que me mantengo por dinero porque es un trabajo que gano mucho pero tendría la posibilidad de cambiar. Es que es como muy distinto, ¿sabes? Porque al final si tú te mantienes, o sea, si tú tienes que sacar adelante a una familia o un hermano que está enfermo o una madre que no sé qué o a ti mismo pues hay un momento en el que no puedes elegir y dices, oye, tengo que currar en esto y ya está y es lo que toca y listo. Pero esto es una persona que está ahí con la sensación de tienes una motivación de alguna manera que es lo de fuera y a lo mejor te planteas otra alternativa en algún momento pero la gente que está ganando mucho no, ganando lo que sea pero que te quedas ahí porque es lo que toca porque es lo que te han dicho porque parece que ya tienes X años y que es muy difícil cambiar yo creo que es ahí donde está el quemarte en el otro te puedes quemar también evidentemente pero lo estás haciendo por algo y de alguna manera eso también es un poco pues el día que te levantas y dices no me apetece pues tienes un primo que está enfermo que tienes que pagarle algo y dices vale pues voy para adelante por un ejemplo random pero en el otro es cuando te empiezas a quemar y ahí es donde yo creo que está el problema realmente es decir y además yo creo que esto se lo vi mucho a mi padre con el tiempo porque el compromiso que yo le veo a mi padre no tiene nada que ver con el compromiso que le veía cuando yo era joven y lo que me di cuenta es que yo creo que él siente que de alguna manera no le han correspondido el esfuerzo que le ha dado y aquí siempre pongo el mismo ejemplo él tiene una carrera súper buena fue muy top del sitio donde trabajaba hasta que yo me pongo enfermo con 18 años me tiro nueve meses en cama tal no sé qué un 17-18 y él pide que le trasladen porque él no vivía en Madrid en aquella época él estaba en otro sitio dirigiendo parte y pide que le trasladen a Madrid mientras yo estoy enfermo y en ese momento y en ese momento se le corta la carrera profesional entonces claro él sintió y además lo dijo a mí y dice porque en un momento me sentí culpable por mi culpa y dijo no no por tu culpa yo he dado aquí 20 años de mi vida les he pedido una cosa porque hay un miembro de mi familia enfermo y en lugar de tal me han puesto la zancadilla como o sea no has priorizado esto sobre tu familia hasta aquí has llegado entonces yo a partir de ese momento vi un cambio total es decir de ver a mi padre trabajar todos los fines de semana ahora cuando hablo con él pues esto él tiene los fines de semana ya completamente libres sé que sale a las 6-7 de trabajar de hecho cuando voy a Madrid aunque sea entre semana me dice oye dime a qué hora es y yo cambio lo que haya que hacer para poder ir a verte un rato y para poder comer juntos es decir que a lo que voy es que muchas veces cuando das y aquí ya sé muy claves ten muy en cuenta a quién le das todo lo que le das ¿sabes? de alguna manera y que esa persona seas tú y luego lo que toque después o tu familia porque si no va a llegar un momento en el que en el que creo que te arrepientes tío porque en una empresa normalmente habrá casos pero normalmente nadie te devuelve lo que tú das al este y esto lo noto también como emprendedor yo aprendí mucho a separarme de los clientes y de los resultados y de todo porque hace sentir y decía me ha pasado estoy aquí tres meses haciendo todo me pongo un día enfermo y llego un día tarde una cosa porque estoy reventado ¿sabes? de lo que sea y encima me están tocando los huevos y luego me di cuenta y digo bueno es que aquí cada uno mira por su lado y es lo que hay y ya está y claro pero cuando eres emprendedor pues lo asumes rápido de alguna manera el problema es cuando trabajas por una empresa y yo siempre he tenido como ese criterio de hay que tener mucho cuidado por quien das tu vida y por eso las chicas que trabajan conmigo yo les pongo los límites muy claros el otro día al sábado les dijo oye chicas el viernes oye pasando lo que tengáis para tal me ha quedado una cosa tal mañana luego no mañana el lunes que no nos ha dado tiempo pues lo hacemos el lunes y si no lo hago yo que para eso es mi negocio no el vuestro ¿sabes? para poder para poder tenerlo porque no quiero que sientan que están dando todo y que yo en algún momento no pueda corresponderlo de alguna manera quiero que sientan que yo doy todo por ellas todo lo que pueda pero que no deje de ser un trabajo ¿sabes? es decir que hay cosas más importantes que esto que estamos haciendo ahora mismo y creo que es importante por lo menos como lo veo yo ¿no? claro la sociedad está cambiando esto es evidente y el tipo de relaciones laborales también están cambiando ¿no? aunque hay algunos sectores o empresas que son más bueno tienen más inercia son más grandes o son más tradicionales pero está cambiando y es verdad que la inercia o la inconsciencia de no, no es que toda la vida había que estar en la empresa y la empresa era lo primero y el trabajo es lo primero que cuántas veces habremos escuchado eso no, no el colegio es lo primero no, lo primero son los estudios no, lo primero es el trabajo eso es lo primero hostias pues ahora parece que las relaciones personales también empiezan a tener peso ¿no? y obviamente yo no creo que todas las empresas y mira que me he quejado de ellas en este podcast pero no creo que todas las empresas sean malas ni mucho menos sino que hay que saber no, no, no yo no digo que sean malas o sea de todo lo contrario no digo que lo decís no, no, pero quiero decir que no se interprete como que sean malas sino simplemente que una empresa es lo que es es un proyecto tal y cuando a lo mejor somos 10 en una empresa pues puedes tener mucho cariño por tal pero cuando la empresa esta que mejor son es una multinacional que yo decía de mi padre que son miles y miles y miles y miles de personas pues al final no dejas de ser uno más por muy puesto importante que puedas tener eres uno más en todo esto y si no estás tú hay siete más que sí que van a estar dispuestos a que si su hijo se pone enfermo pues a quedarse aquí ¿no? y cuando ya estás en esos niveles de presión o sea yo entiendo la empresa pero también entiendo el darte cuenta de una persona decir no sé si lo que he hecho ha merecido realmente la pena durante tantos años que me he perdido tantas cosas entonces es eso a lo que iba pero yo nunca considero que una empresa sea mala si una empresa hace pues lo que le toca en cada momento y ya está y entiendo que la mayor parte de las empresas cuidan a sus empleados de la mejor manera posible nadie se levanta diciendo hoy voy a putear a la gente hasta que no me quede hasta tal realmente tú haces lo que crees que es mejor y listo no estoy de acuerdo con que muchas empresas se preocupen por eso de hecho muchas empresas y no digo las empresas son personas lo primero y las personas tienen una micro cultura dentro de la empresa y muchas culturas de empresa muchas micro sociedades dentro de la empresa muchos ámbitos relacionales dentro de la empresa no son sanos no porque la gente se levante con intención de joder muchas veces sino por inconsciencia porque no se cuidan las relaciones las relaciones laborales no se cuidan lo que se cuida es la pasta la rentabilidad y si la persona no rinde fuera como por ejemplo le ha pasado a tu padre y es un tema cultural y esta cultura de empresa está poco a poco cambiando eso es a lo que me refería y cuando digo que hay empresas malas me refiero que hay empresas que son las personas hay culturas que no son sanas pero porque no se preocupan por las personas y se preocupa simplemente por el euro yo aquí la pregunta que te hago es a ciertos niveles se puede tener una empresa que funcione sin mirar primero el euro que la persona porque es la duda que yo tengo ¿sabes? un Apple un Banco X una empresa súper tocha creo que es muy difícil hacer esto ¿sabes? porque al final compites no nosotros que estamos aquí somos unos pringados ¿sabes? y ya está pero estos niveles tan grandes creo que es muy difícil el hecho de de no mirar ese euro porque si la empresa de al lado no lo está mirando el euro no está mirando a la persona creo que es difícil como a ese nivel competir o sea no lo justifico de ninguna manera pero creo que es lo que dices tú que son las dinámicas a las que te llevan las circunstancias igual que en nuestro mundo por el caos que hay por los fuegos que surgen a veces hay personas que a veces te escriben y yo a veces me quedo y le digo hola ¿qué tal? ahora me pongo pero no es que la persona no te quiera saludar es que la persona va a toda leche porque alguien le ha ido a toda leche y como alguien le ha ido a toda leche pues se hace una cadena que tú vas como a toda leche también a lo que voy al final que esto es muy complicado realmente y que a mí me gusta pensar que yo hago las cosas diferentes pero creo que es difícil el hacerlo y ahora somos tres pero cuando si fuéramos 25 creo que sería más difícil mantener esa dinámica porque al final o sea 25 personas es mucho dinero entonces tienes que pagar mucho dinero ¿no? para poder hacerlo y no sé tío es muy complicado todo ¿sabes? y por eso digo que siempre hay que verlo desde donde tú estés pues se hace una cosa u otra y creo que conforme todo crece hay muchas personas involucradas y hay que asegurarte que todas las personas están haciéndolo bien y digo no digo los empleados sino las personas que se encargan de tal no sé qué totalmente mientras más grande es una empresa más complicado es de la misma manera que mientras más potente es un coche más complicado es de manejar eso implica que hay que hacer un mayor esfuerzo que hay que poner todavía un mayor cuidado y no está reñido en absoluto con el dinero en ningún momento quise decir que tuviese que priorizarse una cosa sobre la otra una empresa no, no, yo no había entendido eso no te preocupes una empresa tiene que ser rentable en primer lugar para poder ser pero no a cualquier precio o al menos es lo que yo pienso y lo que creo que la sociedad está tendiendo poco a poco a cambiar y me dices bueno, no sé hasta qué punto cuando es muy grande puedes estar ahí puedes ser rentable o puedes estar preocupándote de eso bueno, realmente hay ejemplos de empresas que pagan mejor a sus empleados que tratan mejor se preocupan más por sus empleados y al final crecen mucho porque la gente quiere ir ahí el talento a día de hoy tú sabes tú tienes que saber lo difícil que es encontrar talento talento de verdad talento y voy a añadir otra palabra talento y compromiso creo que son los dos los dos puntos que da igual uno sin el otro es decir yo prefiero a alguien si tuviera que elegir en la balanza más compromiso que talento porque el talento se entrena se aprende pero una persona que quiera estar ahí es muy difícil tío muy difícil totalmente totalmente pero tú ten en cuenta imagínate que tú eres una persona que no tienes compromiso y eres bueno vamos a poner ese trabajador volátil donde te quedarías donde te tratan mejor y te pagan un poco más o donde no se cuida la cultura de empresa y simplemente es un natal donde trata mejor no a lo que yo iba con esto es que cuando tú digo ya como yo tengo que pagar eso los sueldos todos los meses sabes tengo la muchas veces la sensación o sea ahí me ha pasado también de inconscientemente de luego darme cuenta yo y no no volcaron que las personas pero pongo el mismo ejemplo finales de diciembre fue para una época con mucho estrés mucho tal que además creo que ya te lo conté y que además estaba medio enfermo con la gripe esta que pillamos todos y había mucho trabajo porque además como yo estaba medio enfermo el trabajo no acabo de salir hacia adelante y un día no recuerdo que día fue pero a finales de diciembre antes de navidad y todas esas cosas pues la semana del 18 19 sería había que hacer un montón de cosas y la chica lo tiene que hacer me llama y me dice escucha se ha muerto mi abuelo tal no sé qué y yo le dije vale vete evidentemente vete o sea ni te preocupes esto pero en mi cabeza estaba pensando por detrás qué putada sabes dije con toda la mierda que hay es que esto es una mierda tal no sé qué pensé igual otra persona ver y lo que escucha carmelo frena 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 sabes por qué porque tal y empieza a pensar si lo hubiéramos hecho antes tal no sé qué pero yo conscientemente claro empiezas a pensar así sin darte cuenta sabes porque de alguna manera son personas pero hay momentos también son fichas dentro de para tú sacar los proyectos hacia adelante por decirlo así entonces que es muy difícil quiero decir que cuando eres una persona y controlas a tres pues te controlas pero luego si imagínate ya tienes tres mandos intermedios pues ya piensas tú piensas en tres mandos luego no sé qué es decir que a nivel estructural con que una persona lo que voy a decir es que con que una persona lo haga mal correcto no lo voy a decir mal lo haga sin darse cuenta no lo haga también como de podría llegar a hacerlo es donde se genera los problemas por eso digo que en estructuras muy grandes es realmente difícil mantenerlo porque basta con que tal para que porque claro si a ti Pepito te trata mal tú ya vas a estresar como tú vas a estresar estresa sin darte cuenta a los demás y a lo mejor esa persona que te ha estresado es porque esa persona tiene otro tal pero es que es muy difícil sabes que la cultura empresarial es algo súper complicado y que creo que se invierte muy poco en empresas en poder preparar algo que realmente merezca la pena y poder estar poder estar todos a gusto sabes un servicio que está en demanda bastante demanda ahora es los psicólogos y los coaches de cultura empresarial que ayudan a a sanar una cultura empresarial por el motivo que sea una empresa pues puede pedir ese tipo de servicios por muchos motivos pero básicamente es porque hay algo que no funciona bien y son servicios que están que tienen una demanda creciente hay más consciencia no es que funcionen ahora peor las empresas pero sí desde luego mientras más grande más complicado es y más por tanto de esfuerzos hay que invertir y también para estar es así no sé cómo hemos llegado a este punto en esta conversación sabes que me encanta el tema realmente sabes y creo que es interesante como poder verlo no sé tío yo te digo que yo cuando estaba en la universidad yo pensaba que el empresario era una persona muy mala sabes no muy mala sino como que intentaba aprovecharse sabes creo que cuando tienes 20 años todos pensamos así y cuando tú estás en otro lo dices pues el empresario no deja ser un pringado como yo que le echa más horas que un reloj sabes para intentar sacar todo hacia adelante de la mejor manera posible y ya está porque además también pensamos en el emprendedor barra empresario como el Amancio Ortega de turno pero el empresario es el panadero de al lado sabes el que tiene un camión el que tiene una frutería sabes y se está enfrentando a muchas circunstancias que es muy difícil para cualquier persona o sea que yo hay aquí un un centro comercial tío donde a lo mejor yo voy cada dos o tres semanas porque bueno pues a tomar un café o a cenar que hay un par de restaurantes o lo que sea y tú cada vez que voy hay una tienda que se cierra hay alguna tienda que se está cerrando y digo yo tío escúchame qué pena qué pena más más grande porque igual que hay una persona que ha puesto tiempo energía tal y que no la ha salido simplemente y ya está y al de al lado sí y muchas veces no es que lo hagas mejor o peor es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado que las cosas salgan bien a mí me fue muy bien al principio porque pilló una pandemia pilló un momento en el que todo el mundo necesitaba cosas digitales y no seguramente o sea no digo porque yo había dejado justo el trabajo antes ya estaba viviendo de ello tres días antes pero creo que el mantenerte el asentarte hubiera sido mucho más difícil tío pero en ese momento empezó a llegar mucha gente porque todo el mundo quería vender digital en ese momento y tuve suerte de que fuera de que fuera ahí realmente si a lo mejor hubiera empezado un año antes hubiera sido mucho más difícil que todo que todo tirara entonces no sé tío muy complicado todo nunca se sabe luego también está cambiando otra cosa que está cambiando en el panorama laboral es la duración de los trabajos mis padres tuvieron el mismo trabajo todos están jubilados toda la vida desde los 20 hasta los 60 y muchos y que tienen ahora y ya no cambiaron nunca pero ahora mucha gente también se aferra al decir ostras monté una tienda de lo que sea un emprendimiento y a los 10 años tuve que cerrarlo ostras es como un fracaso y a mí realmente no me es algo que valoro mucho yo ahora estoy con un chico haciendo un lanzamiento conmigo que ya lo sabes y yo le digo siempre vamos a petarlo y si no funciona hemos aprendido no pasa absolutamente nada y digo vale hemos puesto un dinero pero es un dinero controlado el que hemos puesto aquí ya hemos metido una persona ya hemos ganado más de lo que hemos invertido hemos invertido horas hemos invertido tiempo evidentemente eso pues si lo contaras igual tal pero ya está que metemos tres más perfecto metemos uno más genial que metemos 15 pues maravilloso también pero yo hace mucho tiempo ya que tal lo único que me hace a mí ir como más estresado con este tema siempre es el tema de pagar al equipo es como la losa que yo me puse hace un añito además fue en febrero más o menos del año pasado y eso es una losa con la que cada día es lo único que me ha hecho pasar de disfrutar cada día el negocio a vivir días con mucho estrés y mucho estrés y ansiedad porque claro yo empiezo cada mes con entre sueldos y seguridad social y tal y no sé qué no sé cuánto y todas estas cosas con menos 6.000 euros y esos 6.000 euros tengo que rellenar todos los meses ¿sabes? de alguna manera y eso he sido te prometo que ha sido la diferencia entre voy bien voy relajado voy guay sé que va a salir todo a hostia tener épocas de estar con ansiedad y con estrés realmente de decir es que ahora tengo que pagar a gente es que ahora si se me cae pepito ya no es se me cae pepito y ya está porque durante mucho tiempo pues me la suda además yo he pensado siempre si yo vivo con nada es que a mí me da igual vivo en un pueblo no pago alquiler porque acá es de la boda de Laura me da igual ganar 500 que 6.000 ¿sabes? pero ahora no porque ahora ya es este entonces eso ha sido como el gran cambio que yo he tenido a la hora de emprender tío de decir o de ser empresario si lo cuentas ahora a lo mejor ya teniendo gente contratada no sé dónde está el filtro ¿sabes? pero en la sensación de es que como no salga bien tengo dos personas que no comen y esas dos personas da igual que el cliente no me haya pagado que qué tal que el día uno están esperando el este ¿sabes? y hubo una vez que sí que este tuvimos un problema con el banco y dije chicas dame una semana porque la lia con el banco que fue que me coge con la contraseña y tenía que esperar una semana para que me la devolvieran pero claro y me dijeron no te preocupes pero no te preocupes es porque me hicieron el favor porque si no hubiera estado en una movida no hubiera pasado nada lo hubiera pagado Laura a mi chica y le hubiéramos metido luego ¿sabes? pero lo que voy es que ya depender que tienes otras personas que dependen de su alquiler su tal eso no sé qué de ti y eso es una movida muy grande tío eso sí que es una losa en el buen sentido que me ha hecho de vivir hiper despreocupado todos los días a lengua afuera todo el rato ¿sabes? para bien y para mal así que nada oye no te quiero quitar mucho más tiempo llevamos ya 50 minutos y aquí es donde la gente empieza a desconectarse te traeré para otro seguro ¿sabes? pero siempre hago dos preguntas es ¿qué hace Jorge cuando no está trabajando? me gusta mucho ir a mi pueblo me gusta mucho quedar con mi gente y ahora estoy conociendo un chico déjate de conocer chicos y que pague que entre en el programa y luego ya que cualifica el lead ¿sabes? y luego le que hagas lo que quieras fuera de broma no tío pues me alegro ¿sabes? y pues me alegro que vaya todo bien macho y te iba a decir y si tuvieras que recomendarme a alguien para traer por aquí ¿quién sería? pues se me ocurren dos personas que pueden ser interesantes las conoces además te recomiendo a Miguel Villamil vale además lo tenemos pendiente y a y a Sergio Sergio González creo que es que también le conoces Sergio González pero por el apellido me estoy liando ¿quién es Sergio González? el chico que tiene Escuela de Amor Gay ah ya se vienes del mismo sector en el que estoy yo ambos dos son creo que pueden ser interesantes para para tu podcast vale pues me los estoy apuntando aquí vale pues guay tío es que eso eso siempre es interesante tío porque al final me gusta mucho traer a la gente por conocer vuestras historias y tal y nada tú estás cita para otra ya lo sabes tenemos que seguir hablando y además como estás ahí con el proyecto quiero ver cómo va evolucionando macho última pregunta ¿dónde te pueden encontrar? pues de momento en Instagram y en tribu.gay y en Instagram también tribu.gay que guay tío que aquí yo es una cosa que flipo pero que está el dominio.gay y me parece maravilloso ya te lo dije y ha sido mi tema de conversación con varias personas este fin de semana ¿sabes? dije ¿sabéis que es este el punto gay? como el punto com y yo sí yo sí 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 me parece la bomba ¿sabes? digo ¿cuántos dominios direcciones de estas tenemos ya? ¿sabes? y me parece la leche pues oye tío mil gracias por venirte de verdad me lo he pasado muy bien mil gracias a ti por invitarme y yo también lo he disfrutado la verdad haremos haremos otro ya luego te lío para hacer otro prontito y y nada tío mucha suerte con el proyecto ya sabes que tienes mi apoyo al 100% y cualquier cosa que pueda hacer por echarte un cable lo intentaremos hacer ahí a tope muchas gracias Carmelo yo por mi humilde parte igual pues nada tío oye pues os dejaré los que estéis escuchando los enlaces abajo si tenéis cualquier duda o pregunta lo dejáis en los comentarios y nada tío que muchas gracias por venir igual igual a ti por invitarme un abrazo un abrazo tío chao nos vemos adiós chao